La CUP amenaza con desmarcarse si no hay república.Carles Riera, líder de la CUP, acusa a Torrent de haber traicionado el espíritu del 1O. La CUP ha perdido en esta legislatura peso al pasar de 10 a 4 diputados, pero sus votos siguen siendo imprescindibles para sustentar la mayoría independentista de la Cámara. Los anticapitalistas lamentaron este miércoles el discurso del nuevo presidente del Parlamento Roger Torrent al considerar que fue de cariz autonomista obviando los episodios del referéndum ilegal y la proclamación de la República de Octubre. Carles Riera, líder de la CUP, acusó a Torrent de haber traicionado el espíritu del 1O y dejó en el aire su voto en la investidura. Tras la celebración de la sesión constitutiva de la Cámara, Riera avisó de que los anticapitalistas solo tejerán consensos con Junts de Cataluña y Esquerra para materializar la República. Y la cuestión es que la CUP no vio la menor alusión a ella en el discurso de Torrent, que encuadró en el marco autonomista. Las estrategias de ERC y de la CUP son casi opuestas. El partido que lidera Oriol Junqueras quiere impregnar al mandato de realismo y se muestra como el socio independentista más pragmático frente a las posiciones más extremas de Junts de Cataluña y Carles Rui de Monto de la CUP. En un consejo político celebrado el pasado sábado, la CUP se mostró dispuesta a aceptar la oferta de Junts de Cataluña de tener una plaza en la mesa del Parlamento. Los anticapitalistas no pidieron a cambio tener un diputado más para formar un grupo parlamentario suman cuatro y se precisan cinco pero sí reclamaron algo que consideran capital un compromiso para materializar la república. Eso no sucedió. Mantenidos al margen de las negociaciones de los dos grandes partidos independentistas, Carles Riera apuntó que en las últimas 48 horas no habían tenido ningún contacto. La cuestión central no es quién gobierna sino para quién gobierna, dijo Riera dispuesto a entrar en la mesa si hay un cambio de criterio. No ha sido esta la única reclamación de la CUP en los últimos días. Nuria Gilbert, portobos del secretariado de los anticapitalistas, exigió este martes a Junts de Cataluña y a Carles Puigdemont que asuman sus responsabilidades tras la sentencia del caso Palau y avisaron al expresidente que es el mejor favor que puede hacer para la república catalana, que dan por constituida. Gilbert reclamó a Puigdemont y a su partido tres cosas para cerrar una gran herida que pida perdón por lo sucedido que los responsables reparen y devuelvan la suma sustraída y que se articulen los medios para que no pueda volver a suceder nada igual. Junts de Cataluña y Esquerra suman 66 escaños necesitan los votos de los cuatro diputados anticapitalistas para amarrar su mayoría de 70 diputados la mayoría absoluta está en 68. En el mejor de los casos, si los tres encarcelados y los cinco huidos pudieran votar, se quedarían en 66 si la CUP votara en contra. Pero no parece que, con solo cuatro diputados, esté en condiciones de abortar la legislatura alineándose con el bloque que ha defendido la aplicación del artículo 155. Riera rechazó que su partido defienda que se dé por proclamar a la república porque ninguno de sus políticos está en prisión. Nadie puede darnos lecciones de cómo hemos sufrido la represión del Estado, afirmó recordando que dos exdiputadas en alusión a Ana Gabriel y Mireia Boya también figuran en la causa del Tribunal Supremo investigadas por Rebelión y Sedición.